En esta ocasión vamos a preparar molasses Spice Cookies. Tamizaremos harina, bicarbonato, la canela, la nuez moscada y la sal. Añadiremos azúcar, mantequilla y miel de caña. Programaremos durante 2 minutos a velocidad 4. Añadir el huevo. Terminaremos con un toque de turbo. Nuevamente, programaremos la MyCook a velocidad 4 por un minuto. En movimiento, agregaremos por el bocal los ingredientes secos con ayuda de una cucharilla. Terminaremos nuevamente con turbo. Sacaremos la totalidad de nuestra masa realizada con ayuda de la espátula de la MyCook. Dejaremos descansar en la nevera totalmente sellada con papel film durante una hora. Al transcurrir el tiempo, sacaremos de nuevo y formaremos bolas de 30 gramos cada una. Las pasaremos por azúcar y las iremos colocando con bastante distancia una de la otra en nuestra bandeja. Hornearemos las mismas entre 10 y 15 minutos. Sacaremos nuestra bandeja del horno y transferiremos a una rejilla y esperaremos que terminen de enfriar. Las mojaremos en chocolate blanco. Dejaremos reposar entre 5 y 10 minutos y luego procederemos a decorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!